Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nakmak de la serie Biellox Síndrome. Este es un spoiler del segundo libro de la pareja Nakmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. No es nada, solo quiero comer, respondió Nak en un tono normal. No opinan porque eres terco. Dile a Pima que celebra su regreso. Tri no pudo evitar molestar a Nak. Mak inmediatamente se giró para mirarlo. ¿Qué fiesta? Acaba de regresar durante las vacaciones escolares. Que se gradúe primero. Ese día tendrá una gran celebración. Argumentó Nak. Entonces eso significa que solo estás enseñando hoy, ¿verdad? Saje dijo en broma. Nak cogió la bebida y tomó un sorbo como de costumbre. Hoy solo quiero comer. ¿No vas a comer? Nak le preguntó a su amigo en voz baja. Y Saje se rió entre dientes. Mak sonrió levemente. Era suficiente para adivinar por qué cocinaron tanto. Todos se reunieron así porque querían darle la bienvenida. Oye, come esto. Wey pone un plato de estofado de pescado a la parrilla sobre la mesa para Nan. Muchas gracias. Le dije que comieran juntos. No tienen que esperar. Dijo Nan a sus soborrinados que estaban sentados en el círculo, no muy lejos. La verdad es que Wey está invitando a sentarse juntos. Pero le gustaría socializar solo con otras personas. Nan le sirve a Mak un tazón de Tom Clock. Pruébalo. Te quitaré el mareo. No es demasiado picante. Lo separé para ti. Nan le habló a Mak con voz normal. El padre de Mak sonrió. Aunque Nan a veces se queja. Es simple y un poco tosco. Pero sabía que Nan era la mejor persona para cuidar a su hijo. Y Mak se convirtió en una persona pensante gracias a eso. ¿Cómo sabes que comer esto te librará del mareo? Preguntó Mak. Mak. Me gusta comer con otras personas. Dijo Nan. Es broma. Solo investigué y encontré esta receta. Tuve cuidado con el ajo. Dijo Nan. Mak miró la cara de su amante con un sentimiento cálido en su corazón. Antes de probarlo. Y encontrarlo muy agradable para él. Mak se sienta y también come otros alimentos. Y continúa hablando con los demás. También compré recuerdos para todos. Subiré a buscarlo. Dijo Mak cuando se acordó. Así que subió al dormitorio. Cuando bajó. Vio que Wey estaba a punto de entrar a la cocina. Oh, también lo tengo para ti. Más rápidamente le entrego una caja de crema facial. Wey echó un vistazo antes de reírse. Tan mal está mi cara. Exclamó Wey. ¿Cómo adivinaste? Mak preguntó sonriendo. Vamos, muchas gracias. Dijo Wey con gratitud. Está bien. No es mi dinero. Respondió Mak en tono de broma. De hecho, el dinero para comprar recuerdos es lo que Mak recibió de su trabajo. Usó ese dinero para comprar recuerdos. Wey sonrió levemente. Mak finge salir por el frente de la casa. Espera, lo llamó Wey. Mak se giró rápidamente para mirarlo con las cejas levantadas. En interrogación. Oye, está tan feliz de que hayas regresado. Todo lo que hizo esta noche realmente fue para celebrar. Le dijo Wey a Mak, quien sonrió. Lo sé, es tan terco que estoy acostumbrado. Respondió Mak. A pesar de que en el fondo sabía que esta pequeña fiesta era para él. Pero cuando escuchó la confirmación de Wey. Mak se sintió aún mejor. Sí, ten paciencia con Gia. Todo lo que hizo fue por ti. En el pasado, Gia no tenía la meta de hacer nada. Solo de vivir cada día. Pero cuando llegaste a su vida. Gia tiene muchas metas en la vida. No nada malo. Piensa en tu padre. Wey le dijo porque sabía que Mak estaba más cansado que antes. Pero si se rendía, sus esfuerzos serían en vano. No tienes que preocuparte. Yo también lo extraño. Y siempre estoy pensando en mi padre. Definitivamente no arreinaré tus metas en la vida. Alguien que habla como si le estuviera enseñando. A pesar de ser solo un subordinado de Nan. Pero ahora todo ha cambiado. Mak entendió bien lo que se transmitía. Wey sonrió ante las palabras y vio la mirada determinada de Mak. Gracias de nuevo por los recuerdos. Dijo Wey. Antes de entrar a la cocina. Mak caminó por separado para encontrarse con otros en el frente de la casa. Como antes. Luego trajo golosinas para su padre. Y tenía algunas cosas lindas para Fron y Kay. Eso es de ellos. Mak le entregó bolsas de bocadillos para que Nan se las llevara. A los subordinados que estaban sentados al otro lado. Dáselo tú mismo. Lo compraste para ellos. No para mí. Respondió Nan. Mak estaba un poco avergonzado. Porque algunos de los subordinados de Nan. No eran muy cercanos a él. La mayor parte del tiempo les hablaba rápidamente. Por lo tanto se siente avergonzado de traer recuerdos. Sigue tu corazón. Solo habla con esos tontos. Hay mucha gente en la casa. Dijo Nan. Sí, se lo voy a entregar yo mismo. Respondió Mak. Antes de levantarse y caminar hacia el grupo de subordinados de Nan. Algunos eran mayores que él. Pero aún lo llamaban Gia. Porque Mak era considerado su maestro. Mak alivió un poco la rigidez. Al ver que Wei ya se había sentado con los demás. Cuando Mak se acercó a ellos. Todos dejaron de hablar. Y se giraron para mirarlo a Mak. ¿Qué está mal? Preguntó Wei. Mirando la bolsa de papel en la mano de Mak. Bueno, compré bocadillos para todos. Puede que no sea mucho. Pero tómalo. Dijo Mak. Entregándole la bolsa a la persona sentada a su lado. Todos inmediatamente sonrieron. Gracias, señor Mak. La persona que recibió el paquete dijo gracias primero. Y los otros lo siguieron. Mak estaba un poco avergonzado. Está bien, dijo Mak. Y terminó de hablar. Inmediatamente regresó con Nan. Nan observaba a Mak sin apartar la mirada. Con una sonrisa de satisfacción. Oye, ¿qué pasó con ellos? Nan fingió preguntar. Mientras Mak regresaba a su asiento. Bien, dijo Mak. No muy alto. Porque todo el tiempo que estuvo con Nan. Mak fue bastante introvertido. Con los subordinados de Nan. En parte porque Mano sabía lo que pensaba cada uno de los subordinados de Nan sobre sus citas. A pesar de que en el pasado Nan solía encerrar a Mak aquí. Cuando Mak pensó en la habitación en la que Nan lo había dejado atrapado. Ahora esa habitación se había convertido en la habitación de Wei. Mak se estremeció levemente cuando la fuerte mano de Nan fue levantada y colocada sobre su cabeza. Y si este es un buen trabajo, elogió Nan. Haciendo que la cara de Mak se caliente por la rara reacción de Nan. Siendo cuidadoso, Kate dijo. Y esto hizo que Mak se sintiera avergonzado. Entró metido. Nan lo regañó a su amigo la ligera. Haciendo reír a Kate. Por cierto, no sacaste dinero para comprar esto. Preguntó Nan. Porque antes de que Mak regresara a Tailandia, no compraba muchas cosas para otras personas. Cade dinero extra ayudando al Dr. Stig. Respondió Mak. Nan asintió porque ya sabía que Mak estaba ayudando al Dr. Stig. Quien es un profesor en la universidad donde estudia Mak. On también fue a ayudar. Así que Nan no estaba demasiado preocupado. Cierto, aún no vino. Preguntó Mak. Llamó para decir que va a ver a sus familiares. Así que no podrá asistir. Respondió Nan. Mak no hizo más preguntas. Todos se sentaron a comer. Y continuaron hablando hasta las 10 de la noche. Luego el personal se fue. Nan envió a su propia gente a llevar al padre de Mak a casa. Pero el padre de Mak prefirió irse solo a casa. Mañana en la noche, papá tiene que ir a la fiesta de un cliente. ¿Vendrás con papá? Quiero que conozcas a algunas personas. Dijo el padre de Mak al recordar. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gusté el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de Nan y Mak. Bye bye. Cuídense mucho.